En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, manifestado en la realidad de nuestra carne, esté con todos vosotros. Hermanos, ya sabemos que la Navidad del niño son doce días, doce días intensos, doce días para vivir en profundidad, pero también doce días que tienen lo que tiene la vida humana, tienen dolores y alegrías, y hoy nos toca también el dolor de unos inocentes. El color de la sangre también se hace presente en medio de la nieve de la Navidad. Vamos, por lo tanto, a contemplar que la alabanza al niño se hace también sin palabras. Vamos a hacerlo porque esa sangre derramada por el pecado de Herodes, es la sangre derramada de tantos inocentes por la cual hoy humildemente pedimos perdón. Tú eres la luz del mundo, Kiri Eleison. Tú eres la vida del mundo, Kiri Eleison. Kiri Eleison. Tú eres la luz y la vida, la muerte y la oscuridad del pecado. Kiri Eleison. Kiri Eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve la vida eterna. Amén. Con los ángeles, en la noche de Navidad, decimos juntos, Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabra, sino con su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Amén. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí, que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Que las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Yo soy la luz del mundo. Esta expresión que recoge el cuarto evangelista del mismo Cristo nos permite identificar la identidad del mismo Señor. Él se llama a sí mismo luz del mundo. Y por lo tanto, cuando encendemos luces, cuando estos días adornamos las calles, es como una referencia explícita a quién es Dios. Dios nos ilumina. Decíamos ayer, fiesta de San Juan, que el cuarto evangelista caracteriza el tiempo de Navidad. Es decir, estos fundamentalmente doce días que van del 25 de diciembre al 6 de enero, los famosos doce días de Navidad están íntimamente caracterizados, acentuados por la presencia del cuarto evangelio. Igual que, decíamos ayer, identificamos por una canción, un villancico que estamos en Navidad, cuando se proclama San Juan, decimos, estamos en las Pascuas. San Juan está íntimamente unido a esa dimensión profunda del misterio de Dios. Y hoy San Juan dice, porque Dios es luz. Dios es luz. Juan juega con esas dos palabras preciosas, fos, soe, fos, soe, luz y vida. Y todo está construido desde ahí. Por eso, recordáis que el lenguaje más simple, más primitivo, más de nuestras casas, lo que hemos aprendido de niños, junto a la imagen de Jesús, encendemos siempre una vela. Junto a la imagen de Jesús, ponemos, aunque saca un papel de plata, un río o un lago, o un cuenco con agua, porque simboliza la vida. fijaos que San Juan ha sido traducido en el lenguaje popular con una simple candela o con un poco de un río de papel de plata, porque luz y vida es lo que estamos celebrando. Y sin embargo, el enemigo, el enemigo sigue presente. Sí, la cabeza ha sido pisoteada por la muerte de Cristo, pero la cola todavía sigue por ahí. Y fruto de ese rabotazo es la persona de Herodes, que simboliza como simbolizó antes al faraón de Egipto. Fijaos el paralelismo que hay entre la fiesta de hoy y lo que pasó en Egipto. Y tantos Herodes que hay en la vida, gente, quiere hacerse el rey. Que no admite que haya un rey con mayúscula, sino que quiere hacerse el centro. Y el centro solamente es uno. Solo hay un centro y nada más que un centro. Y ese centro es el eje del cosmos, el eje del universo. Y cuando uno hace de ese con mayúscula el eje de nuestra vida, uno se siente relajado. Cuando uno cree que el centro es uno, tiene miedo de todos los demás que puedan ocupar su puesto. Ese es Herodes y tantos Herodes que hay en la historia. Poner nombres concretos. Porque para entender a Herodes hay que poner nombres concretos. Y Herodes sigue existiendo siempre como los inocentes siguen muriendo siempre. Aunque Cristo es la luz y la vida, todavía lamentablemente experimentamos la oscuridad del pecado en el mundo, la dimensión social que tiene el pecado y también las consecuencias de la muerte. Ellos muchachos, ¿cuántos eran? No sabemos. Dicen a los sajetas que a lo mejor diez chavales. ¿En qué época? No sabemos si fue una semana después, un año o hasta dos años. Pero lo importante no es el dato histórico, lo importante es el significado profundo. ¿Por qué Mateo ha querido poner este episodio? Evidentemente todo el mundo sabía quién era Herodes el Grande. Un gran constructor, pero también un gran demoledor de vidas. Un constructor no para la gloria de Dios. Cuando uno va a Tierra Santa todo el mundo te habla de construcciones Herodianas. Quería ser más que las pirámides, hacer más que las pirámides, pero quería ser el centro, él. Se construyó una tumba en Herodium, amplía de una manera ostentosa el gran templo y Cristo dirá, ¿veis ese templo que tenía incluso doce metros de largo alguna de las piedras? No quedará piedra sobre piedra. Ir a Jerusalén ahora a ver qué hay del templo. Porque cuando uno se pone en el centro se arriesga a caer desde lo más alto. Mateo dice que este que es la luz y la vida, fijaos cómo comienza el Evangelio de Mateo. Dice es el hijo de David, es el hijo de Abraham. ¡Qué precioso! Mateo, las primeras palabras que dice de Jesús, las primeras palabras que dice de Jesús es que es descendiente del rey David, descendiente del mismo Abraham, nuestro padre de la fe. Ahí es nada. San Mateo escribe para judíos que se ha convertido al cristianismo. A Dios le preocupa mucho que aquellos lectores suyos que conocen bien el Antiguo Testamento, que conocen las profecías, entiendan que las profecías se han cumplido. que aquello no era un cuento y por eso Mateo, a diferencia de Lucas, por ejemplo, que también nos habla de Navidad, Mateo dice estaba escrito, estaba escrito, estaba escrito, ¿no? Pero ciertamente Jesús no es descendiente de Moisés. ¿Cómo puede ser eso? Si Moisés es el caudillo. Si lo que ha hecho a este pueblo es la salida de Egipto. ojo aunque Jesús es lo más grande porque es el hijo de David descendiente real de David es el hombre de fe por antonomasia es la bendición que Dios dio a Abraham Jesús es mucho más que Moisés. ¿Cómo lo prueba también Moisés? Perdón, también Jesús bajó a Egipto donde estuvo Moisés. ¿Te has dado cuenta como comienza el Evangelio de hoy, cuando muere Moisés también hay un faraón hay un rey como Herodes que elimina a los niños. También pasó eso con Jesús. Es decir, ojo, Jesús es el hijo de David Jesús es el hijo de Abraham pero Jesús es superior a Moisés. Moisés nos dio la ley la que vivimos y sin embargo Jesús nos va a dar la luz y la vida la que nos ilumina y la que hace que vivamos eternamente. Fijaos la importancia de poner el texto de los inocentes que también reclaman otras dos ideas fundamentales además de esta imagen de Moisés y la familia que tiene el tesoro más grande que es Jesucristo esa familia no se ve exenta de dificultades tienen que huir a Egipto su casa, su trabajo, sus amistades y Cristo va a suponer persecución ante Cristo hay que decantarse no va a ser fácil ser cristiano. María coge la toquilla se sube a la borrica y tiene que ir a una tierra extraña una lengua que no hablan una tierra de refugio Egipto es tierra santa Egipto es tierra santa pollada por las huellas de la sagrada familia lo que vemos también en Navidad es la fuga a Egipto por eso el recordar esos iconos de María huyendo a Egipto con José es también hoy entender o proyectarlo sobre aquellas personas que tienen que huir refugiados emigrantes y tantos cristianos perseguidos a causa de la fe tanta gente inocente bien los que matan en el seno de sus madres hasta aquellos que mueren injustamente bradados por la penuria por la injuria por la defección hoy es un día para reclamar a tantas tantas personas inocentes en el mundo que no tienen una palabra que les defienda más que la voz profética de la iglesia la huida a Egipto supone también entender esa injusticia esa injusticia clama por sí misma aquellos niños dirán gloria a Dios sin poder hablar derramando una sangre inocente y aquellas madres aquel grito de las madres evoca también a tantas mujeres que ven la injusticia de hijos que no tienen que comer estos días que hemos tirado tanta comida en los que nadie habla de sobriedad en las que las palabras economía no están de moda en el sentido de economizar de ahorrar hay gente hay madres que siguen llorando por la injusticia porque no pueden entender que sus hijos les pidan pan hasta prender el televisor y hoy en una aldea global como es el mundo vemos que esto sigue sucediendo también eso es navidad la iglesia prudentemente nos pone esta fiesta para que recordemos que Cristo es luz y que es vida pero que sigue iluminando por medio nuestro es decir somos reflejo de esa luz somos el espejo que proyecta luz y Cristo sigue vivificando cuando damos vida la vida espiritual que viene por los sacramentos pero también la vida material que viene por el compartir nuestra propia vida nuestra propia economía hermosa fiesta en la que se ve que el que nace es hijo de David e hijo de Abraham pero también Mateo quiere decir este superior a Moisés con lo que significa Moisés un relato tan simple tiene tanto contenido hoy es un día precioso en estos días de contemplación navideña hay gente que dice no, navidad se ha pasado no, no navidad acaba de comenzar que es todo lo contrario navidad acaba de recién estamos comenzando la navidad cada día que pasa más profundizamos hoy preocupémonos realmente de mirar que el corazón sea inocente que el corazón sea dadivoso que el corazón sea también una voz profética el corazón una voz profética para aquellos que todavía no sienten la luz todavía no sienten que Cristo tiene vida dije la semana pasada que hay que hacer visible y con esto acabo visible lo que está pasando regalad misterios del Belén cuando alguien se casa cada nuevo matrimonio en cada familia regaladle un misterio del Belén para que decore estos días y para que la visibilidad del misterio nos recuerde o una sagrada familia huyendo a Egipto o simplemente al encender estos días una vela o poner cerca del pesebre un río recordemos no olvidemos que es el gran pecado que Cristo ha venido a iluminar y a dar vida que hagamos instrumentos para los demás de luz y de vida que así sea ponemos hermanos al rey de reyes a quienes los magos adoraron y Herodes no quiso reconocer pidemos pidamos también que se nos conceda a nosotros la palma del martirio que fue concedida a los inocentes por la iglesia para que proclame siempre con valentía el derecho de todo hombre a la vida rogamos al señor rogamos óyenos por todos los que sufren violencia y persecución por causa del evangelio y de la justa defensa de los derechos humanos para que por intercesión de los santos inocentes sean fortalecidos en la lucha contra toda forma del mal rogamos al señor rogamos óyenos por todos los que detentan alguna forma de poder para que sepan siempre ejercerlo al servicio del hombre y sobre todo de los más pobres e indefensos rogamos al señor rogamos óyenos por nosotros para que consigamos acercarnos a Dios con las actitudes de sencillez y disponibilidad requeridas por Cristo para poder entrar en el reino de los cielos rogamos al señor rogamos óyenos escucha padre esta oración bendice a tantas mujeres que tienen dudas o dificultades sobre la vida de seres inocentes en su vientre mira también al pueblo de Egipto a los cristianos coptos tuvieron la suerte de acoger la sagrada familia de Nazaret a todos concedeles la luz y la vida por Jesucristo nuestro señor amén a los cristianos coptos amén a los cristianos coptos Para que este sacrificio mío, visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, danote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que durmieron esperando la resurrección, de nieves y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus lavanzas por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en los corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concébenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados, a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Locooremos. Amén. Concede Señor las riquezas de la salvación a los fieles que han recibido tu alimento santo en la fiesta y quienes incapaces todavía de confesar de palabra a tu hijo han sido coronados con la gracia celestial en virtud del nacimiento de Cristo que viví reina por los siglos de los siglos que hay uno que es más que Abraham que hay uno que es más que Moisés aquí está el descendiente de David es lo que Mateo quiere decirnos nada más comenzar su evangelio que lo creamos y que lo difundamos que el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz demos gracias a Dios Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!